Les quería comentar que hoy el Consejo de Ministros ha autorizado que España dé cumplimiento a la decisión de la Comisión Europea en materia de contratos de compra anticipada de vacunas. Ustedes saben que España participa de la Estrategia Europea de Vacunas. Hoy hemos obtenido la autorización para que España dé cuenta, asuma los compromisos que ha adquirido relativos al primero de los contratos que firmó la Comisión Europea con un suministrador de vacunas, que es la compañía AstraZeneca. Es un contrato para adquirir 300 millones de dosis para el conjunto de Europa, de los cuales corresponderían a nuestro país 31.555.469 dosis. Las recibiremos entre los meses de diciembre y junio del año que viene. En concreto, el mes de diciembre está previsto, si no hay ningún retraso, que recibamos 3.155.547 dosis. Y progresivamente, hasta el mes de junio, hasta los 31 millones de dosis, 31.5 millones de dosis que recibiríamos. Es una vacuna, en principio, a doble dosis. Por tanto, esos 31 millones de dosis servirían para inmunizar. Si supera la vacuna todos los filtros de análisis clínicos que están en estos momentos realizándose a unos 15 millones de conciudadanos. Tiene un precio, la vacuna, de 2,90 euros por dosis, de los cuales 1,12 euros son abonados, pagados a cargo del fondo ESI, un fondo de apoyo de emergencias de la Comisión Europea. Y el resto, unos 78 euros por dosis, van a cargo de los Estados miembros. Puede haber un incremento de coste de un 20%, siempre que sea justificado y previa auditoría de las autoridades sanitarias europeas. Y, evidentemente, si la vacuna no superase los ensayos clínicos, pues obviamente la parte que correspondería pagar a los Estados miembros no sería abonada a esta compañía. En estos momentos, esta vacuna está siendo sometida a análisis clínicos en fase 3, en concreto a cuatro de ellos, dos en el Reino Unido, uno en Brasil y uno en Sudáfrica. Y está en un proceso de revisión abierta, en términos técnicos ingleses, rolling review, por parte de la Agencia Europea de Medicamento. Insisto, si supera los filtros, si tenemos garantías científicas por parte de los técnicos de que es una vacuna, en primer lugar, segura y, en segundo lugar, eficaz, y si no hay retrasos en las cifras que figuran en el contrato que les acabo de decir, pues a partir de diciembre recibiríamos estas dosis.